¿Cómo se ha casado en el año 92? Estoy casado hace 28 años, casi 28, 29 años, casi en el año 92. Tengo una hija anterior a mi matrimonio, se llama Carla, que vive con su madre, y tengo de mi matrimonio tres hijos, Agustina, Martín y Milagro. Los dos son abogados, Agustina se recibió hace dos años atrás, Martín se recibió este año. Milagro es una gorda especial que tiene 20 años y que tiene paraíso cerebral. Mi mujer se llama María Victoria, es profesora en matemática, daba clase en el Santo Tomás y en otra escuela más, en la Inmaculada, pero ahora se quedó solamente con Inmaculada. Profe en matemática, como toda profe en matemática, muy estructurada, pero tenemos una hermosa familia, una familia linda. La verdad que es el motor de toda nuestra actividad. Todo lo que hago yo y lo que he hecho en mi vida siempre lo hice pensando en cómo proyectar la familia. Y esa familia es el lugar donde, cuando viste como el perro que le atropella un auto, es el lugar donde siempre, el rincón donde uno termina recayendo después de, qué sé yo, la noche más jodida, más trágica, del dolor más grande. Si no, tener una buena familia, un lugar donde cobijarte los dolores hacen más profundos. Yo tengo una buena familia, la verdad que es lo único que tengo y lo único que quiero.